¿Te estás burlando de mí? Encima de cómo me humillaste enfrente de todas mis chicas, ¿quieres que te di otra oportunidad? No, estás bien mal. Samantha, yo sé que estoy mal. Yo sé que hice las cosas mal, pero también sé que hay una relación de amor entre los dos construida con muchos años y no podríamos tirarla a la basura así como así, mi amor. ¿Y por qué no pensaste eso cuando me trataste como un trapo? Ay, no te trate como un trapo. Claro que me trataste como un trapo. Además, me quitaste mi lugar como estrella del show, de mi show por poner a la vulgar esa. A ver, para que veas, te voy a dejar entrar otra vez al casino, ¿eh? Y además, vas a compartir créditos en el número principal con París. ¿Cómo la ves? Bueno, ay, ya, está bien, por lo pronto. Bueno. No me gusta estar enojada contigo. Y además... A mí tampoco. Ay, siento cómo mi escenario me extraña, cómo su energía me aclama. Bueno, ya que nos reconciliamos, ¿por qué no me tomo una de esas pastillitas azules? De hecho, ya me la tomé. ¿Sí? Bueno, pero está bien, me voy a bañar porque con eso de andar deprimida, ay, necesito... No, bueno, nos bañamos juntos, ¿no? ¿Qué parece? Es Rosalía, pero... ¡Diamante! ¡No me puedes dejar así! Si hay alguien en quien puedo confiar, es en ti. Igual, señora. Usted es como una madre para mí. Como una hermana, hermana. Sí, pero yo la admiro. La veo como usted dice, un diamante. Sí, pero hay piedras muy corrientes en el camino, como la tal París. Uy, París es terrible. ¿Estás de acuerdo? Lo que no entiendo, señora, es por qué no sepa, por qué seguir con el señor Octavio. He dedicado mucho tiempo en este casino. He sembrado tiempo. Y no voy a dejar que otra venga a recoger los frutos. No. Usted es muy bonita. Podré estar triunfando en cualquier lugar. Of course. Pero aquí tengo tranquilidad y no me voy a dar por vencida por una roba a maridos como esa. No, 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 no. Vamos a ver quién puede más. Ya gano una batalla, pero no la guerra. Ya tú vas a... ¿Me explicas qué significa esto? Con todo gusto. París vino a empezar y a terminar lo que tú no quisiste ni empezar ni terminar. ¿Estamos? Me estás queriendo. Mira, no quiero platicar contigo de esto. Quedé demasiado extenuado, cansado, ¿me entiendes? Ah, por cierto, la propuesta que te hice, olvídala. ¿Istedes, a ver, ya? En el puesto de poquete me voy aочistrar. Ya está. A ver, ¿sí me acuerdo?